Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de hoy nos puede ayudar a meditar en la virtud de la santa pureza y el modo en que estamos comprometidos a vivirla. La pureza, y cuando escuchamos la palabra pureza, muchas veces viene a la cabeza la mercadotecnia. Cuando se habla de algo que es puro, se dice, por ejemplo, un tequila, 100% de agave. 100% puro, sin añadidos, el agua pura. Por ejemplo, pues eso, agua que no tiene ni colorantes, ni conservantes, ni nada de nada. Pura agua, agua pura. O el oro, o la plata, se dice que es oro puro o plata pura porque es 100% aquel metal. Es decir, que cuando algo es puro, deja ver toda su belleza. Y eso es siempre a lo que nos remite la virtud de la santa pureza. Es una virtud que refleja la belleza de tu alma. Es una virtud que pone de manifiesto la belleza de tu interior y por eso está íntimamente relacionada con el amor y por tanto con algo que es grande y maravilloso. De hecho, muchos santos, entre ellos San José María, cuando hablan de esta virtud, se refieren a ella como una afirmación gozosa, como algo positivo, porque lleva a esa limpieza de corazón, a quitar todo lo que estorbe en mi vida, no sé, como un diamante, ¿verdad?, que no está en su esencia brillante, brillante, pero le quitas todo lo que le sobra, toda opacidad, para que brille auténticamente igual que tu corazón, que pueda reflejar toda la belleza que hay en tu interior. En el fondo para reflejar lo que realmente somos y que somos imagen, hijos de Dios, imagen de Dios, para reflejar a Dios y por eso los limpios de corazón verán a Dios y ven a Dios. Y es lo que tú, Jesús, nos dices en el Evangelio. En ese pasaje maravilloso de las bienaventuranzas, una de ellas es esta, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque pueden reflejar la belleza de Dios en su mirada. Bueno, pues Jesús, te pedimos que empapes esta enseñanza en nuestras almas, que la vivamos, que la sepamos paladear, porque a veces nuestro paladar está como agrietado, está como, no sé, ahora que estamos a media pandemia y uno de los síntomas de esta enfermedad del COVID es que no te sabe la comida a nada, que pierdes esa capacidad de saborear las cosas. A mí me recuerda una labor social que hicimos allá en la montaña de Guerrero y cómo antes de irnos el encargado recibió una muy buena donación de latas de atún y se le hizo fácil pensar, pues ya tenemos para comer. Lo que no contó fue que al segundo o tercer día la gente ya estaba hasta la coronilla de tanto atún, ¿verdad? Dice, ya denos otra cosa, por favor, porque estamos a punto de devolver ese atún que nos están dando. Por muy bueno que sea el atún, si nos dan siempre desayuno y comida en atún, ya no lo soportamos. Y entonces este, muy creativo, en vez de ir a comparar otra cosa, porque todavía quedaban muchas latas de atún, le dijo la cocinera, pues a ver cómo lo disfrazas, porque es lo que hay. No se preocupe, Nemesio se encargaba, se llamaba el encargado. No se preocupe, don Neme, que voy a hacer unos taquitos dorados que van a parecer de pollo. Y efectivamente, que es la costumbre aquí, ¿no? Cuando ves tacos dorados, fritos con aceite, pues piensas que son de pollo. Y así la gente cuando llegó a la cena gritó, ¡tacos de pollo! Pues eran de atún. Lo curioso es que todo el mundo se los comió fascinados. Hasta que uno de pronto dijo, pues yo no sé qué me pasó, pero yo creo que ya se me echó a perder el paladar porque a mí ya todo me sabe atún. Bueno, pues es lo que pasa cuando no sabemos disfrutar del afecto ordenado del corazón. Todo nos sabe a lo mismo. Dejamos de diferenciar las cosas porque nos embotamos, porque nos sumimos en las cosas baratas, en lo de siempre. Desgraciados vosotros los que intentáis ser limpios de corazón, pues no, ¿verdad? Eso no dice nunca Jesús. Al contrario, nos dice, yo quiero que disfrutes de las cosas buenas. Yo quiero que sepas paladear lo sabroso que es una buena copa de vino. Y a veces hay que reconocer, Señor, tengo paladar de, no sé, de bebida azucarada. No sé disfrutar un buen vino, pues así nos pasa a veces con la pureza. No sé disfrutar la belleza de la vida. Y enséñame a mirar con buenos ojos, con un corazón redimido, porque tú lo dijiste. Bienaventurados, dichosos, suertudos, los que saben vivir la virtud de la pureza porque son muy felices aquí y muy felices allá, porque la pureza es una afirmación gozosa. Y por eso, al ser una virtud, debemos de procurar crecer cada día en ella. Acuérdate que las virtudes te ayudan a sentir bien en el afecto. Y por eso la pureza, igual que todas las virtudes, pues tiene que enfocarse a eso, que te ayude a sentir cada vez más acorde con lo que eres. Y hemos de procurar entender, pues, que somos personas que estamos hechas para amar y que siempre, sobre todo en todas las virtudes, pero en este terreno, de manera muy especial, estamos en el terreno del amor. Hay gente que hace referencia a la virtud en general, y sobre todo en esta de la pureza, como, no sé, como si al vivirla se perdiera de algo. Y es todo lo contrario. A veces, no sé, preguntan de manera muy simplona. Oiga, padre, ¿y hasta dónde puedo llegar con mi novio o con mi novia sin que sea pecado? Oiga, padre, ¿y esto es pecado? ¿Puedo llegar a ser esto? Es decir, cuando nos planteamos hasta dónde puedo llegar, pues es que es un planteamiento totalmente equivocado. Yo por eso siempre les digo, puedes llegar hasta todo. Es decir, y a ver si lo logras. Como quien mira las estrellas y, a ver, logra diferenciarlas, logra admirarlas, logra llegar al corazón de tu novia a través de su mirada. Y que no deje nunca de llamarte la atención, la belleza de su mirada, y que sean esos ojos como un cielo estrellado. Y cuando hayas sabido llegar a todo, a toda la belleza interior de aquella persona con la que estás noviando, por ejemplo, pues luego vendrán otra etapa. Otra etapa en la que también conocerás en todas sus facetas a esa persona cuando se funden en una sola persona en matrimonio. Pues hoy en día que se le da muchísima importancia al tema de la ecología, a cuidar el planeta, a evitar todo lo que contamina, que nos hacen poner, pues no sé, las calcomanías de si circula todos los días, no circula, o no sé, la división para el reciclaje de basura. Y bueno, pues aquí los plásticos, por ahí el cristal y el cartón, y por otra parte el papel, y ahora que está tan de moda que incluso han desaparecido las bolsas de plástico. Bueno, pues si eso sucede con el exterior, con lo material, con el orden de lo material, pues mucho más deberíamos hacer en el terreno espiritual. Pues Jesús, te quiero pedir esa ecología de nuestros corazones, porque el corazón es el culpable de todo, y tú nos lo dices en el Evangelio. Lo que sale de la boca brota del corazón, y esto es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen los pensamientos perversos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, etc. Y es lo que vemos en el Evangelio de hoy, como a raíz de un adulterio de Herodes, y de una falta de templanza en el vino, y de una falta de pureza en el modo de bailar de aquella hija de Herodías, la que la hija de la que Herodes había tomado por esposa, que no era su esposa, sino de su hermano, pues todo fue un cúmulo de cosas que terminó. ¿En qué terminó todo eso? Pues en el asesinato de Juan Bautista. Pues qué trascendencia tiene que vivamos esta virtud para aprender a vivir la vida feliz, la vida plena. Vamos a terminar porque ya nos dio la hora, así de rápido, los diez minutos. Bueno, pues Jesús, dame un corazón limpio, un corazón puro, que me determine, de verdad, a vivir alegremente así. Siempre comenzando y recomenzando, porque no es fácil, Señor. A veces soy frágil y me confundo y necesito entender. Por eso qué bueno es escuchar cosas buenas de esta virtud. Qué bueno es leer para que cada día tu entendimiento esté más claro. Y mueva con fuerza la voluntad, porque no es una cosa solo de brazo partido, de le voy a echar ganas. No, no solo es echarle ganas, es saber entender qué me pasa para poder enfocarme bien y vivir bien esta virtud. Pues terminamos, como siempre, cuidando a la Virgen, con esta oración tan bonita. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía.